Ahora quiero hablar de mi líder espiritual, muchachos, Patti Chapoy. Con el paso de los años, Patti Chapoy nos demuestra por qué se llama Ventaneando con Patti Chapoy, señores. Ella puede hacer lo que quiera. Es más, hasta hablar por teléfono ahí en vivo en el foro. Bueno, los años que hemos estado nosotros, más años ha estado, ¿saben quién? Bronco. ¿A qué fue lo hiciste? Bueno, cuántos años ya, Bronco, ya. Hola, hola, hola. Y les platico que Bronco va a lanzar nuevamente su disco de éxitos. No, no te escucho bien, habla más fuerte, estoy en el programa. En el cual vienen temas como con zapatos de tacón. Pero ahorita compro algo, un pollito rostizado o algo. Sí, hay más de esta plática porque van a ver todo lo que confesó Lupe Esparza, cosas que han vivido tremenda. Tremenda. ¿Verdad? Pues es mi cumpleaños mañana. Mira nomás qué bonito pastel. Eh, ¿perdón? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Felicidades, Pedro! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!